Hola gente, desde Semana Santa la pareja carcelera del Carmen se dio a la tarea de empezar a rellenar de nuevo sus prisiones, para que no quede duda alguna que ni se arrepienten, ni reflexionan, ni les interesa nada más en esta vida que hacerle la vida miserable a los nicaragüenses. Expulsaron sacerdotes nuevamente, secuestraron jóvenes vinculados a sus parroquias, también a un periodista por cometer el pecado entre comillas de informar sobre una procesión religiosa. En fin, comenzaron a ejecutar todos los hits de su repertorio. Luego, siempre en la noche, porque villano cobarde que se respeta siempre actúa en las sombras, el mero día en que se celebra la libertad de prensa le cayeron a más periodistas, activistas y hasta una de las madres de los jóvenes que ellos mismos mataron, secuestraron. Esta vez añadieron otra modalidad represora. Los secuestraron, los torturaron psicológicamente, los acusaron falsamente y luego los mandaron casa por cárcel con la orden de presentarse a firmar todos los días. Sí, así como lo oyen, ahora las víctimas tienen que intimidarse y torturarse psicológicamente solas, yendo cada día a firmarle un papel a su secuestrador. Suena tan grosero como lo es. De fondo de todo esto, tenemos los secuestrados que ya habían quedado en poder de la dictadura desde antes de estas nuevas regadas, siendo el más emblemático, aunque no el único, Monseñor Rolando Álvarez, sobre quien, por cierto, en los últimos días se han publicado reportes de posibles abusos a su dignidad y su salud, que harían ruborizar a cualquier torturador de la guardia somocista. Monseñor Báez, obispo exiliado, dijo en su última homilía que su homólogo Álvarez está siendo ultrajado y exigió su libertad inmediata. Daniel Ortega y Rosario Murillo se definen a sí mismos como más cristianos que los cristianos. Pero abusar de jóvenes, de periodistas, de madres y asesinados, y sacerdotes ejemplares como Álvarez, no tiene nada que ver con la doctrina del nazareno. Todo lo contrario. Más bien, éste llegó a decir, como clarísima advertencia, que todo lo que le hacían a uno de estos sus hermanos más pequeños, a él se lo hacían. Es claro, pues, que esta dictadura no es solo antidemocrática, antijusticia, antilibertades, sino también anticristiana. Y debemos dejar constancia de ello, para que llegado el día, no vuelvan a querer engañar al pueblo y paguen por todo lo que han hecho. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao!